Hola amigos, quiero mostrarles en esta ocasión cómo acompañar un coro que se llama Dios es amor, que comienza en sol y dice así. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia nos dice el mensaje sublime que Dios es amor. Oh sí, Dios es amor, Dios es amor, los ángeles cantan, los hombres proclaman que Dios es amor. Lleva este coro a sol, luego la menor siete, re siete, volvemos a la menor siete, otra vez a re siete y a sol. Luego cambiamos a do, donde dice la Biblia nos dice el mensaje sol sublime, la siete que Dios es amor, re. Y aquí lleva re aumentado, donde dice oh sí, luego sol. Dios es amor, Dios es amor. Los ángeles cantan, los hombres proclaman que Dios es amor. Otra vez, sol, la menor siete, re siete, lleva do, sol, mi menor, la siete, re, re aumentado, que es primera, segunda y tercera cuerda en el segundo y tercer trato. Y luego, sol, la menor siete, re siete, re siete, sol, perdón, do, sol, mi menor, la menor, re siete, sol. Otra vez. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, la Biblia nos dice el mensaje sublime que Dios es amor. Dios es amor, oh sí, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, los ángeles cantan, los hombres proclaman que Dios es amor.